11 años saliendo y desde ese entonces yo les he ayudado seis años haciendo ayudándoles a hacer las caras mire estamos elaborando lo que es una cara para los tawaliles desde el inicio hasta hasta el término son moldes hechos de plastilina algunos algo otros son hechos de yeso se empieza con una capa de agua se elabora en grudo hecho con agua se muele harina y puro papel periódico por lo regular me tardó por ejemplo en este molde que en este en esta figura que estoy haciendo dos horas con un gruesor de un centímetro o uno y medio es una emoción muy grande porque desde que mi hijo empezó con con esto de los de esto de salir de tláhualil él lo ha tomado como una devoción nosotros como elaboramos las caras y las máscaras otro día de que se termina la fiesta empezamos empezamos a hacer todas las bases es que nos aventamos hasta 100 200 caras es una sensación muy grande que siente uno al vestirse al vestirse de tláhualil yo siempre se me rasgaban los ojos porque yo siempre quería participar yo siempre decía yo quiero traer una máscara encima yo quiero portar un traje yo quiero tener un atuendo la primera persona que me dio la oportunidad fue el maestro javier guerrero el del grupo guerrero fue la primera persona fue la primera persona que me que me dio chance de salir en su grupo éste él no sé él nos nos apoyaba nos decía este usted quiere enseñarse a hacer la cara si yo quiero enseñarme a hacer la cara ok él nos prestaba el molde nos indicaba cómo hacerla cómo elaborarla y de ahí empezábamos y él nos el obvio si nos ayudaba porque pues nosotros todavía no teníamos noción él nos ayudaba él nos decía cuántas capas le dábamos a la cara si era una cara sencilla o era una cara de un animal encima pero la idea era que yo no me quería quedar ahí o sea yo no me quería quedar nada más en estar saliendo porque mi sueño siempre fue yo quiero tener un grupo yo quiero formar un diseño y sacar un diseño y fue muy difícil después de que pasan las festividades nosotros mismos empezamos a diseñar agarrar tu libreta empezar a sacar dibujos o en tu mente ahora quiero representar este este penacho y le voy a meter esta cara voy a elaborar esta ahora quiero una cara normal ahora quiero un animal un lobo una pantera pero en sí en sí una máscara un penacho completamente se elabora de cinco a seis meses mi diseño yo siento que mi traje aproximadamente este pesa 15 kilos el saco lo que es el saco y la vestimenta y el penacho de 20 a 25 kilos depende porque las figuras que le puse y esté terminado y la pluma que lleva porque si lleva bastante entonces yo siento que el penacho 25 kilos y el atuendo unos 15 kilos estos fierritos que tenemos por este lado es el sonido de nosotros es el ruido del carrotito el sonido peculiar que con el va y viene va y viene va y viene de cada uno por las calles es lo que nos suena esta elaboración es yo mis respetos así como admiramos nuestro trabajo de elaboración de caras de máscaras este yo admiro el trabajo este porque la verdad es un trabajo pesado estar cortando la lámina primero rayarla primero marcarla rayarla del tamaño después ponerte con un picayelo en un tronco y empezarlo a doblar para que te dé una exactitud hacia la tela después le llevas la tela al compañero la raja la mide la raja y la empieza a pegar todavía después del proceso de la lámina pegarla en la tela y este y después de esto un traje aproximadamente un traje de una persona de mi tamaño se lleva de 23 a 25 tiras de metro y medio estás hablando de un aproximado de tres mil ochocientos a cuatro mil carrutos que van pegados en tu traje porque después de este proceso hay que llevarse a la costurera para que la costurera no lo pegue y no lo entregue listo para ese día danza creo que es una emoción que no tiene mucha explicación es algo fuera de ser increíble como decía un amigo un gran compañero que ya ya no está con nosotros decía ponerse un traje de tlahualil y una máscara no es ni menos ni más importante como el día de que te vas a casar porque porque te estás poniendo algo que te está representando tu persona tu cultura y tu tradición siento una emoción siento un gozo que ni mi mismo cuerpo lo sabe porque porque son 12 13 14 horas con mi máscara y mi traje encima y yo no sé de dónde saco fuerzas para llegar a la capilla y darle gracias a dios por todo lo que me ha permitido y las bendiciones que me dan todo el año con esas palabras y con esas con esas cosas que él me da con eso me pago esto esta cultura de zaguayo es muy nuestra es muy propia es es un orgullo de zaguayo las fiestas patronales la elaboración de las máscaras los penachos los carrutos los plumeros porque zaguayo es muy católico zaguayo es católico muy católico y es una emoción que no se puede no se puede perder y es muy emocionante yo año tras año a mí me encanta me encanta hacer esto